Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el listado de países invitados a participar en la Cumbre por la Democracia, en la que Guatemala no figura. Tras dicho anuncio, se le consultó al embajador de Estados Unidos en Guatemala referente al por qué el país no fue incluido y mencionó que no estaría comentando mucho sobre dicha decisión, aunque afirmó que siguen trabajando de cerca con Guatemala. Quiero decirle que continuamos a trabajar muy de cerca con Guatemala en muchos temas. El compromiso de los Estados Unidos continúa fuerte en las áreas de generar empleo, generar oportunidades económicos aquí en Guatemala, trabajar en las áreas de seguridad, en fortalecer la colaboración en la área de gobernanza, también en el sector de salud pública, como hemos mostrado de hoy. Esa colaboración como amigos y socios continúa día a día porque somos países vecinos, somos países con mucha historia de trabajar juntos y eso va a continuar y este día de hoy con la entrega de esas vacunas es más un ejemplo de nuestro compromiso de parte de los Estados Unidos para trabajar con Guatemala. También se buscó la postura del presidente Alejandro Yamatey y durante una actividad en el Ministerio de Educación, el mandatario no contestó a las insistencias sobre su opinión al respecto sobre la no invitación a la cumbre por la democracia. De acuerdo con una publicación del Departamento de Estado, el presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado que el desafío de esta época es demostrar que las democracias son eficaces para mejorar la vida de sus propios pueblos y responder a los problemas más significativos que enfrenta el mundo en general. La cumbre se desarrollará de forma virtual entre el 9 y 10 de diciembre.